Música Óyeme, me puse a hablar con este tipo Que tomaba en una barra acompañado de dos pollitos Según la percepción de este mundo el hombre es rico Como viste él, no viste ningún chico Vico, me dice, pide lo que quiera Que yo soy el Donald Trump de esta ciudad entera Si quieres una nena linda, coge cualquiera Y vamos a darle una vueltita y matar tus penas Gracias, pai, pero dime que no sabes qué más hay Pues por el momento lo que tienes Eh, solamente me entretiene Eh, eh, y yo te pregunto, pai Pa' la felicidad dime qué es lo que trae Que no me haga daño y me consuele Para lo que en la vida más duele Ok, yo tengo siete motoras y un par de limusina Un Lamborghini y una pico bien asesina Casa con piscina y alguien que cocina De lo electrónico todo es importado de la china Tengo dos Rorex, uno para el día Y otro para la noche cuando me paro en la mía Tengo sendollate con discoteca en la cabina Repleto de chamanca pa' la adrenalina Gracias, pai, pero dime que no sabes qué más hay Pues por el momento lo que tienes Eh, solamente me entretiene Eh, eh, y yo te pregunto, pai Pa' la felicidad dime qué es lo que trae Que no me haga daño y me consuele Para lo que en la vida más duele Eres un mendigo Que pide una limosna de cariño Que ya anda por el mundo como un niño Que llora por la mano de un amigo Una madre que grita por abrigo Un mendigo Que se puede enviagar pero no vive Que de lo que hace falta no recibe Que busca sin saber lo que persigue Sin nada que lo inspire tú Eres un mendigo Que pide una limosna de cariño Que ya anda por el mundo como un niño Que llora por la mano de un amigo Una madre que grita por abrigo Un mendigo Que se puede enviagar pero no vive Que de lo que hace falta no recibe Que busca sin saber lo que persigue Sin nada que lo inspire tú Eres un mendigo De qué te vale comprar Un castillo de películas si no tienes hogar Ah, mendigo De qué te vale tener Mil mujeres hermosísimas si no saben querer Ah, mendigo De qué te vale invertir Tanta plata en este mundo si un día vas a morir Ah, mendigo De qué te sirve un camión Un avión o un motor así no tienes dirección Gracias pa' Pero dime que no sabes qué más hay Pues por el momento lo que tienes Eh, solamente me entretienes Eh, eh Y yo te pregunto pa' Y pa' la felicidad dime qué es lo que trae Que no me haga daño y me consuele Para lo que en la vida más duele Mejor es lo poco Con el temor de Jehová Que el gran tesoro Donde hay turbación No te sirve un camión Gracias.